Buenas a todos chavales, soy Gorben y estamos en una nueva serie en el Kaiser Ritz del Hearth of Iron 4 y vamos a jugar con el Frente de Trabajadores de Patagonia o Patagonian Workers Front y lo que vamos a hacer va a ser intentar, aparte de quitarnos la subyugación a Chile cargarnos a Argentina obviamente porque somos la verdadera Argentina y luego expandirnos por Sudamérica así que nada, vamos a comenzar lo que no sé si es cómo estará Chile para jugar, pero bueno vamos a darle a ver como los verdaderos comunistas, estos son unos traidores son milicias todo, voy a transformarlas a guardia frontera pues voy a poner a Paulina, Paulina Mansurova la economía tendremos que tocar supongo, a la populación, que no tenemos nada de populación es que de economía tamo un poco ahora mismo no sé qué hacer, yo creo que vamos a primero por lo económico y luego por la mano de obra voy a mejorar esto, la carabina ya que tenemos pocas unidades, aunque sea que sean buenas y estén preparadas Guillermo vale venga, un plan para salvar a un señor frente a un euro patagónico Argentina estaba en casa durante la primera guerra mundial con las compañías británicas explotando a la gente y sus recursos bueno, o sea, en plan que hubo una revolución, pero Argentina aquí está molestando, como siempre la falsa Argentina es que no tenemos fábricas de nada, eh tenemos más unidades, solo tienen una podríamos ganarles perfectamente, pero no me deja el juego por desgracia mira, ha salido vivo Hannaford ¿dónde está? aquí Guillermo Mac Hannaford lo busqué en su día y sí que o sea, ese señor existió de verdad y no sé es curioso no voy a recupar nada, que no tengo ni mano de obra ni nada de de recursos o sea, no produzco nada ahora mismo seguro que sí vale cuando hagamos esto a ver, voy aquí aunque construcción planning no tengo nada para construir vale pues hasta aquí tengo que llegar para hacer eso bueno, ya vamos a hacerlo grandes trabajos de progreso a nosotros el Black Monday no nos afecta porque somos comunistas no dependemos de la economía ya no es estadounidense sino la alemana Guantanamo Bay vale vale se supone que el último parche reworkaron Latinoamérica como veis esto el frente patagónico no existía antes y han cambiado los focos más o menos y han añadido líderes y focos a toda Sudamérica y eso completamente gratis a diferencia de aparados que te cobran por DLCs de focos pero bueno vale eso me da igual vale pues vamos a hacer la infraestructura total no tenemos construcciones ahora no tenemos fábricas así que lo hacemos ahora y ya está aunque pierda un poco de poder político tampoco pasa nada porque ahora mismo como no tengo ni fábricas ni nada no me importa nada estoy en toda la economía y nosotros la el poder del pueblo así que no sé cómo ganaremos sin economía no podemos hacer nada no podemos ni producir ni nada tengo el mod puesto de el submod del Kaiser H de música que pone música para todas las facciones básicamente aunque bueno ponen las españolas aquí porque no hay no han puesto latinoamericanas así que bueno vale han capturado a a Fonte el traidor ejecutarle nos ayudó en la revolución así que vamos a meterlo en la cárcel simplemente porque tampoco se puede permitir que saque nuestros pueblos y a nuestros civiles voy a hacer esto porque todavía no tengo ni fábricas así que tampoco me importa ya tenemos nada de mano de obra aquí son como veis dos dos provincias es muy poco con poca mano de obra vamos necesitan northern y southern para bueno vamos a hacerlo primero lo importante es la economía para empezar a poder producir equipo y así ya poder reclutar más unidades y abastecer a las mías que yo tengo porque como veis no tienen casi equipo ni la mitad tienen así que regimiento de guardia guardia de frontera si puedo Fanny vamos a poner a Fanny Japkowski venga no sabía que estaba si que debería estar porque era argentina así que voy a poner ejército popular son ocasiones de la guerra civil así que está guay venga agresiva salder si puedo no hay problema no producimos equipo así que hay que prepararse poco a poco y para esto necesitamos tiempo todavía primero haré igual el de armas porque total no tenemos fábricas ni para comerciar ni nada y construir con dos fábricas tampoco hace mucho hay que mejorar hay que mejorar todo nuestro equipo o sea nuestros soldados vamos aunque esto ya tendrá unidades aquí para aguantarnos vale pues en cuanto tengamos una economía fuerte bueno fuerte una economía directamente y un ejército preparado tendremos que empezar a prepararnos para el ataque como veis tienen una mano de obra abrumadora comparándolo con nosotros lo único es que claro obviamente para que no esté tan roto contra nosotros le han puesto aquí bastantes cosas para que sean peores unidades las suyas pues si no no tendría sentido nos masacrarían acararían vale vamos a empezar con la industria militar primero seguro que si chaco boliviano uniones socialista cristiana los menos radicales de los comunistas de Italia vale tiene un montón de aviones y barcos nosotros no tenemos nada una fábrica militar ahora y ya aunque se producimos uno por día un arma por día algo es algo luego ya iré por las fábricas civiles vamos a hacer esto ahora que no tenemos fábricas civiles todavía vale pero poco a poco vamos avanzando eso es lo importante vale vale ya lo superan en unidades y en todo básicamente así que Manuel Cartes Manuel Carles temor rojo este va fuerte ya por nosotros tenemos que ir preparándonos vale ¿quieres hacer lo militar o lo civil es que lo civil no sé si me servirá de nada vamos a prepararnos necesitamos alguna fabriquilla o para comerciar o para hacer algún bunker para protegernos de estos asesinos y las malvinas aunque se podrían darnos las malvinas y la tierra del fuego pero bueno Bélgica se ha metido en el lado malo uff pues no sé yo yo creo que Alemania tiene la que ganar ahora mismo los pasos bajos se podría meter al aunque sea a la comuna no se va a meter pero bueno a ver qué foco va a hacer Argentina maldoya voy a hacer otra fábrica radicar la residencia conservadora que raro radicando conservadores cuando ellos lo son vale vamos a hacer esto vamos a hacer esto Estamos cogiendo las fábricas vacías No se si hace civilian o militari Porque con otras fábricas tampoco hago mucho La verdad Ni eso porque no tenemos nada todavía Porque nos lo quitan los bienes de consumo Vamos a hacer el militar Vamos a hacer aquí Un que des para aguantar Que son quesas que se pueden construir poco a poco Porque lo otro ya es imposible Vale, después ya vamos a empezar con el problema de la populación Así poco a poco iremos Avanzando Ya construimos Ya tenemos 4,53 de De armas al día Eso ya es algo No considerable Voy a mejorar la producción La construcción no merece porque solo tenemos una fábrica ahora mismo O sea, tampoco es nada Importante nuestra economía ahora mismo Pero bueno, ya tenemos algo Empezamos a cero y ahora ya no Nos superan por muchísimo, como veis Ya va a empezar la carrera civil americana El español empezará en breve, supongo Vale, vamos a empezar con el problema de la populación Vale, vamos a empezar con el problema de la populación Es algo muy importante ya Bien, poco a poco estamos produciendo equipo Que es importante también Bastante importante, la verdad Vamos a hacer esto Total, no me importa perder Ah, no, no he perdido nada encima Perfecto No he perdido nada Así que no tengo casi fábricas entonces tampoco pude hacer nada Ahora mismo No lo sé Mira, puedo pedir submarinos internacionales Esto es más importante ahora mismo La verdad Bastante más Retomar Santiago y Salta Van a ir a por Van a ir a por Los chilenos Vamos a llamar a la gente internacional Que venga a ayudarnos Con la ayuda de la internacional Podremos ganar la batalla Así que bueno No va a tocar nada de eso Bueno, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en la siguiente Adiós